Señor Dios, que por medio de María Santísima le diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al Autor de la vida, a Jesucristo tu Hijo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y estoy muy contento de que estés escuchando la palabra del Señor el día de hoy. Te recuerdo que estas son solamente las lecturas y la reflexión de estas mismas. Esta no es la Santa Misa, por lo tanto te sirven de orientación, pero tienes que esforzarte por ir a la iglesia y escuchar la misa completa. Atrévete a estar cerca de Dios. Quiero compartirte las lecturas de hoy sábado 6 de enero de 2018. Primera lectura de la carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Sólo el que cree en Jesús? Que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 147 respondamos con mucha alegría. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos, bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos, bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Todos, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus dalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con cuánta alegría quiero compartirte esta reflexión tan bonita el día de hoy. Quiero que escuches con todo tu corazón para que podamos aprender juntos de lo que el Señor desea para nosotros. Fíjate, en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, dice, queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Y la respuesta es, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Definitivamente todos nosotros, me incluyo y te incluyo a ti, porque estoy seguro que tú también, queremos vencer al mundo, queremos alcanzar éxito, queremos alcanzar grandes cosas. Es por eso que todos los días nos levantamos y luchamos, por mantener a nuestra familia, por trabajar, por tener lo necesario. Todos nosotros queremos siempre estar bien, ¿verdad? Queremos que nos vaya muy bien en este mundo. Pero a veces no todos buscamos en el camino correcto, o en la dirección correcta, o en el lugar correcto. El día de hoy, esta carta del apóstol San Juan nos dice, si ustedes realmente quieren vencer al mundo, si ustedes quieren triunfar, si ustedes quieren alcanzar grandes cosas, no busquen en el lugar equivocado. Simplemente reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Al reconocer que Jesús es Dios, estamos reconociendo no solamente su nombre, sino todas sus promesas y todos los compromisos que tenemos que asumir al aceptar que Él es Dios. Tenemos que reconocer todos nosotros que Él cumplirá hasta la última promesa. Así es, hermanos, cuando nosotros reconocemos que Jesús es Dios, Él nos dará el éxito. Y te recuerdo que el éxito no siempre significa tener todo en este mundo, porque hay muchas personas que lo tienen todo, ¿verdad? Tienen familia, tienen salud, tienen trabajo, tienen dinero, pero no son felices. El éxito de este mundo significa estar en paz, estar a gusto, tener esa tranquilidad en el corazón y en el alma de que Jesús está con nosotros y de que Él nos cuida, que nos quiere y que nos acompaña. Yo te invito de todo corazón a que luches todos los días por sentirte amado y amada por Dios. Y en cuanto lo logres, se te va a notar. Saldrás a la calle orgulloso, saldrás muy contento. No habrá nada ni nadie que te haga sentir mal, porque si tú reconoces a Dios y logras sentirte amado, amada por Él, tu vida será completamente diferente. Tú habrás vencido al mundo y a todas sus dificultades. Así que es momento de intentarlo. Esta primera carta del apóstol San Juan también nos dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, tenemos que aceptar que el testimonio de Dios vale mucho más. Es muy triste, hermanos, que le creamos más a otras personas que a nuestro Señor Jesucristo. Tú me podrás decir, no padre, pero yo le creo más a Dios. Pues ahora yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros le hacemos caso a personas que nos dicen vamos a criticar a los demás? ¿Cuántos de nosotros hacemos caso a personas que nos dicen hay que aceptar esto cuando sabes que es corrupción? ¿Cuántas veces hacemos caso a personas que nos dicen quién sabe qué cosa de los demás y nosotros la estamos creyendo? Yo te invito a que te esfuerces por reconocer con todo tu corazón, que el testimonio de Dios es más importante. Antes de escuchar a tus amigos que te invitan a tener adicciones, que te invitan a caer en tentación, que te invitan a pecar, atrévete a creerle a Dios. Ve a visitarlo al Sagrario, acércate a tu iglesia y a Él sí le tienes que creerle. El que te dice, levántate, ánimo, cambia de vida, sé feliz, ve por el camino correcto, a Él sí tienes que creerle. No a las demás personas, por más que sean tus amigos o tus familiares. Tenemos que aprender a tomar las mejores decisiones y la mejor decisión es creerle a Dios siempre y en todo momento. Hacer lo que Él nos dice. El evangelio de hoy es maravilloso. San Marcos nos cuenta el momento en que Jesús fue bautizado por San Juan Bautista. Dice el evangelio que los cielos se abrieron maravillosamente. Imagínate ese espectáculo tan bonito de ver los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender. Y en ese momento, de manera increíble, con Jesús allí en medio del Jordán, le dice el Espíritu Santo, tú eres mi hijo muy amado y en ti me complazco. ¡Qué maravilloso! Imagínate lo bonito que se sentía Jesús en ese momento. Saber que Dios lo amaba. Y no solamente eso, sino que el Padre, el Creador de todo el universo, se complacía en ver a su hijo en este mundo. ¡Qué maravilloso! Seguramente Jesús salió lleno de amor, salió transfigurado de la ternura de nuestro Padre Dios. Ojalá y todos nosotros nos esforzáramos por sentir ese cariño y esa ternura. Hace unas semanas acabo de conocer a una muchacha que llegó a mí para platicar. Tenía unos golpes en la cara y ella me contaba que era su pareja la que la había golpeado. Me empezó a contar un poco de su vida y una situación muy difícil con sus papás. La rinconaron a acercarse a ese muchacho que decía que la quería. Pero como ella no entendía qué era el amor, este muchacho la golpeaba físicamente, la maltrataba muchísimo, la obligaba a hacer cosas terribles. Pero al final, cuando llegaba a la tarde, a pesar de que ella estaba golpeada, este joven le decía, discúlpame, te quiero mucho, no supe lo que hice. Y esta joven mendigando amor, mendigando un poco de caricias, se quedó con este joven más de seis meses. Imagínate qué terrible. Me pongo a pensar en cuántos de nosotros no estamos en la misma situación. Cuántos de nosotros, con tal de mendigar amor, cedemos a maltratos, cedemos a vicios, cedemos a cosas que no nos hacen bien, con tal de sentir o de escuchar que nos quieren y que nos aman. Yo de todo corazón, hermanos, hermanas, les digo, levántense, despierten. Eso no es amor. No anden mendigando cualquier amor. Esfuércense por sentirse amados y amadas por Dios. Si tú realmente te crees hijo o hija de Dios, es momento de que digas basta. Es momento de que empieces a pedirle a nuestro Padre Dios sentirte amado y amada por Él. Si tú realmente, te lo repito, si tú realmente te crees hijo o hija de Dios, el Padre también se complace en ti. El Padre abre los cielos de tu corazón para decirte, tú eres mi hijo muy amado, tú eres mi hija muy amada, en ti me complazco. Levántate de donde estás. No es necesario que sufras para mendigar amor. Cuando nos sentimos amados por Dios, eso basta, porque nos sentimos felices, plenos y contentos. Así que, hermano y hermana, recuerda, esfuérzate por sentirte amado por Dios y no andes mendigando ningún amor. No sufras, por favor. No mendigues nada. Dios te quiere y yo también, el Padre Sergio, te echo ánimo. Te digo, levántate. Deja de sufrir. Es tiempo de que te acerques a Dios. Hermano y hermana, vamos a despedirnos. Vamos a terminar esta reflexión poniéndonos en las manos de María Santísima. Digamos juntos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Gracias por escuchar las lecturas del día de hoy y también la reflexión. Te pido que ores por mí y cuando reces el rosario, pídele a mamita María por mí, para que sea un buen sacerdote, un buen cristiano y sobre todo para que esté siempre disponible para ayudar a mis semejantes. Recuerda que tú estás en mis oraciones. No alcanzo a contestar todos los correos que me mandan, todos los comentarios, pero sí siento su amor y rezo por todos ustedes. Que eso no te quepa duda. Dios y nuestra Santísima Madre te bendigan. Dios y nuestra Santísima Madre te bendiga.